Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo Hoy vamos a jugar un minijuego que se llama Entrega la mercancía en su destino Literalmente me la acabo de inventar Así que espero que os guste el vídeo Bueno, tenemos que coger la mercancía Si es que me dejan alguna porque me está dando ganas De vomitar a alguien encima Y después cagarle en lo que vendría a ser encima también Eh, bro, pero... ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí el del equipo contrario Y luego el del quinto pino? ¿Algo más? ¡Ah! No me lo puedo creer Vale, Juan, Juan, por favor, pasa tú Pasa tú Juan de mi vida Eh, bro, ¿este es más difícil? No, 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 no No es más difícil Solamente que con la suerte que yo tengo de... De comadreja Sé que me va a dar todo Bro, 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 bro Pierdo la mercancía Si no es que este hombre hace bendiciones Ahí va Dime... Bueno Digo, no ha explotado Ha reventado ¡Ah! ¡Qué gracioso! Vale, chicos Pues vamos a ver si podemos conseguir una victoria Me voy a poner aquí para que me maten Eh, no llevo granadas Bueno, llevo gas lacrimógeno Así que eso me puede servir Bueno, si me tiro yo creo que por aquí Supongo que patinaré, ¿no? Pues no patino, ¿no? Es que resulta que mis sandalias Para todos las... Para todos y todas que tengáis las sandalias Son las mejores Estos se agarran como ni en Fortnite Bro, bro, bro Que pierde la mercancía ¡Ja! ¡Saluditos! Te voy a quitar el camión Me apetece ¡Uh! ¿Eh? ¿Tú qué quieres? ¿Pelea? ¿Quieres pelea? Pues pígame ¿Me puedes matar? ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, pero, pero dame bien ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Eh, bro ¿Te ha quedado una? ¿Bro? Pues nada, da igual Quédate con la una y yo me mato Este me mata Bro, ¿qué haces? ¿Que me has matado? Yo no quería que me mataras tú Quería que me matara Romanasio Por cierto No lo he dicho Pero esta actividad Está creada por un señor Muy simpático Y este minijuego, chicos Espero que lo reventéis a likes Eh, lo ha creado el señor Gold Si tiene redes sociales Os la pondré en la descripción De este vídeo Y vamos a coger el de color verde Como vosotros lo comprenderéis Porque los Cosiburgues Se parecen mucho a la lechuga Así que siempre Paquito El color verde Es de Paquito El taquito Y el color amarillo De Cosiburger Así que Cuando hagáis un minijuego O veáis un vehículo de ese estilo No, 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 no Bro, bro, bro No, bro, bro Que no Menos mal Te has dado cuenta, eh Después de media hora Me cago en mi vida Ay, que me cago Dios mío Vale, cogemos el camión Ahí estamos Y Eh, me pone que me tire por la derecha Pero estamos locos Vamos a hacer una cosa Vamos a ir frenando El problema Es que el vehículo No frena Ese es el problema Bebesita Tu barato Vale Ahí estamos Nos metemos por aquí Intentamos esquivar despacio Madre mía Madre mía Esto, esto Esto nunca sale bien Vale, voy a estamparme contra el árbol A lo mejor no sale bien O sale peor que Que un Vale, 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 vale Lo bueno es que la mercancía Se va a quedar aquí Y yo voy a poder recuperarla Vale Si no es que viene uno Y me dice Hola Me he quedado con tu mercancía Y se la lleva en toda mi cara Que oye Que podría ser, ¿no? Bro, bro No, no, no Bro No Este tío Este tío Tiene toda la pinta Que si por él fuera Se lo llevaba con la bici Te lo digo de verdad Vale, chicos Vamos allá Romanacio lo que quiere es que le mate Eh, bro ¿Por dónde narices me meto yo ahora? Habéis taponado todo Pero estamos locos de la cabeza ¿O qué nos pasa? Es que no quiero coger mucha velocidad Eso, eso, eso Eso no me ha gustado Romanacio Eso no, eso Ay, ay Oh, oh No me lo puedo creer ¿Qué acabo de hacer? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Va frenando Va frenando Va frenando Va frenando Por favor Está en paz de contra No, 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 no Mi mercancía no Mi mercancía no Yo la quiero Como, como Ni ella la quiero así Madre Yo de verdad Yo de verdad Llego a hacer eso Y apago la play Tío Por favor Dime, dime, dime Dime por favor Que vas a subir Y va a bajar Y vamos a ganar Y... Oh Bien Ha habido un tío Que ha entregado La mercancía Es la mía Tiene mi nombre Vale Lo bueno es que está bajando Así que esperemos chicos Que podamos Intentar recuperarla Dudo que la pueda recuperar Porque el camión No tiene suficiente potencia Y yo sé que Si no la cojo Este punto Podría ser Del equipo contrario Vamos a hacerlo al revés Vamos a subir De arriba hacia abajo En vez de tirar marcha atrás Porque marcha atrás Supongo que el vehículo No tendrá tanta fuerza Pero habéis visto Ese momento tío Que es que es normal Me he puesto un poco Como niño rata Porque es que Dios mío Pero vosotros Habéis visto lo que he hecho Que casi hago Lo más épico Nunca visto En Grand Theft Auto Vale, vale, vale Romanacio me está ayudando Romanacio me está ayudando Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Pero Ahora viene Cuando me dicen Tienes que darle la Oh No ¿Cómo que lo he destruido? Pero Pero si funciona Perfecto Tío Ay No me lo va a contar Chicos Es que lo sabía Tío Lo sabía Lo sabía Vamos a suicidarnos Y Ahí está Así es mi vida Intento suicidarme Y me como un champiñón Madre mía No Esperad un momento Voy a hacer otra cosa Voy a hacer otra cosa Queda un minuto y cuarenta y dos Ese minuto y cuarenta y dos Va a ser el que voy a aprovechar Para que ninguno del equipo contrario Tenga la oportunidad De acceder A su Eh Bro 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 No 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 Muy bien No 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 Que no quiero que Me mata Me mata Me cago en mi No Dios mío De mi vida Perdón Ha salido el demonio de dentro ¿Por qué me mata? A ver yo sé que lo habrá hecho como Tío te mato para que no tengas que estar esperando Pero por otra parte me has jodido Porque la técnica que yo estaba esperando Y necesitando Tú la has jodido Queda un minuto y cuatro Con eso no podemos hacer nada Así que lo que voy a hacer a continuación Es intentar torpecer el camino De los enemigos E intentar conseguir Bro 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 A ver A ver A ver A ver A ver Que se está liando Se está liando Yo voy a intentar quitar Los camiones Para que así En los 46 segundos No 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 va a tener tiempo Es que no le va a dar No 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 Mientras el camión se le cae Mientras el camión se le desmonta Todo eso chicos Es una victoria nuestra Yuhu Vamos a saltar todos juntos Vámonos a la playa Vámonos a la Playa Ojo Madre mía Bro se te acaba de ver un huevo Te lo digo de verdad Se te ha visto todo El cosaco burger Se le ha visto el cosaco Ja Porque es un saco Ja ja Vale Después de esto Voy apagando la play Voy desconectándome Y matándome Bro 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 ¿Te imaginas que hago esa acrobacia Que suelen hacer Para super épica? Bro ¿Esto que era un tobogán de nieve? ¿O cómo van las cosas? Ja 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 Madre mía chicos Ronda Ganada Podríamos haber conseguido la victoria Anterior Perfectamente Con 2 1 Pero no ha sido posible Y a mi se me cae el cholizo Gracias por participar Y nos vemos en la próxima Adiós No en serio Lo habéis visto Casi conseguimos meter 2 puntos Algo imposible Pero yo no sé El camión se da la vuelta Y pone Cosi ha destruido el vehículo Eh Me cago en mi vida De verdad Hay que me entra ahí Me cago en mi vida Pero tú eres tonto ¿Cómo que Cosi ha destruido el vehículo? Pero se ha caído Ay de verdad Paso de comentar estas cosas Porque lo único que produce Es Que reviente a puñetazos la play Y no quiero No sé por qué Este tío me va a quitar el verde Tío De verdad Mirad que hay colores Y tienen que venir Al que yo voy Tío De verdad Eh Brodes Si sabéis que el verde El morado también Vámonos Vámonos Y seguro que me atrope Es que los No, no Tío Piero, piero, piero Sabía yo Que este tío Me la iba a intentar liar Eh Me la iba a intentar liar Vale Romanacio se sube detrás Quiere un poquito de De Ya tú sabes No, no, no Es que no lo ve No, 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 no Ese es mi objetivo Ese es mi objetivo Pero, pero, pero Escúchame Le meto una torta Y sigue tan normal Pero What? Oh, 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 oh Increíble Increíble Apote Apoteósico Como se diga esa palabra Impresionante Y sin palabras Se me cae un cholizo Diré Pero, pero ¿Cuántos cholizos tienes tú? Yo, mami Tengo más cholizos Que 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 una carnicería Tú Vale Ahí estamos Y Ahí estamos El peligro de esto Es que La voy a liar Si no Es que caigo recto No, 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 no Ojo, ojo Eh, bro, 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 bro Puede ser aún Eh Uh Se ha enganchado Ya no Me ha explotado Me cago en mi vida Voy a movitar Eh A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Este tío va a intentar cogerlo, eh Este tío va a ser capaz de cogerlo Pero no se lo voy No, no le voy a dejar Bro, 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 bro Eh, madre mía Esto echa un poquito de humo, eh No por nada Pero Dentro de nada Esto se prendió la llama Vale, vamos a subir Sí, sí Intentar Me está echando fuego Me está echando fuego Bro, 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 bro Me bajo, me bajo Yo no quiero saber nada No quiero saber nada Este vehículo funcionará Madre mía La altura que está, ¿no? Vale Vamos A bajarlo Ya sabéis que marchar antes Sí que se puede Porque como que la No me va a estampar Es que lo sabía, tío Ese punto se sabe que Tío, de verdad Que rabia me da Cuando me intentan Hacer estas cosas De liármela Saben los dos Que voy a ser Un tío Que les va a poder quitar Un punto Así que No sube Que risa, brother Que no sube Espera, espera Ya te mato yo Ay Que te has ido, eh Has tenido miedo En los sacos Vale Vamos a intentar Darle un empujoncito Vale Chicos Me diréis Cosi, tío Coge otro No vale la pena Sí que vale la pena Chicos Ahora mismo Tenemos el camino Súper fácil Es decir Ese camino que hay delante Nos podemos salvar Y podemos intentar Cogerlo ahora Bien Si lo hacemos Como lo estamos haciendo Vale Poquito a poquito Creo que es mejor Darle del sentido contrario Porque hay más trozo En el lado derecho Así que vamos a darle Desde el lado izquierdo Si no es que me caigo antes Por este precipicio Vale El problema es que En este lado Hay otro Buah, 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 buah Ahora sí que llevo velocidad Vale Eso tiene que caer Eso tiene Ahí, ahí, ahí estamos Eso es lo que yo quería Pero Es que El coche se tiene que frenar Solo Vale Y no, 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 no No, 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 no Chicos, chicos Lo siento Lo siento, lo siento Voy a tener que reventarle Este a la vida No, 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 no No le voy a dejar No le voy a dejar No le voy a dejar No le voy a hacer No, 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 no No, pero el remolque deja luego Se ha llevado el remolque Se ha llevado el remolque Se ha llevado el maldito remolque No, 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 no Otro, no, otro, no, otro, no Tengo que tirarlo, chicos Tengo que intentar tirarlo Tengo que intentar tirarlo Tengo que intentar tirarlo No, 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 es que me da igual, me da igual Me da igual ese, me da igual ese, me da igual Vale, vale, yo aunque se le tuerza un poco, tío Nada, mucho cuidado porque ese tío Nos lo va a poner complicado, vale, vale, este Mi equipo se lo voy a dejar, porque yo sé que Él va a poder, y yo voy a intentar coger este Que aún sigue aquí Y que va a ser mío Ahora ¿Pero qué me estás contando? Madre mía De verdad Por favor, por favor que el de mi equipo Lo entregué, yo ahora mismo, mira, mira, mira Me voy a quedar callado para rezar el Padre Nuestro Me cago en mi huevo Y yo sé que él lo va a conseguir No Es que eso hace que el camión se rompa más Y entonces No me beneficia, tío, pero esto que Bueno, bueno, bueno Es que yo De verdad, muchos diréis Cosi Porque he escuchado una voz de fondo Chicos, no era yo Eran los vecinos Pero bueno, no os preocupéis Estamos aquí activo 24-7 Y vamos a meterle un tostazo Por favor Pero escúchame Espérate Si el camión Amarillo Funciona Nos hemos salvado Yo creo que sí que funciona Por mucho humo que eche Sí que tiene que funcionar A ver Es que lo tengo a huevo No, no funciona Vale, pues Vamos a intentar empujarlo así No, así no Chicos 0-0 Dos minutos ¿Seremos capaces o no? Voy a intentar acelerar Muy poquito Nada Vale, 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 vale Necesito velocidad Necesito velocidad Chicos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Yo de verdad que no me lo estoy creyendo Y esto Es una broma ¿O qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que no tengo velocidad A vestir Espera, espera, espera Hay dos remolques allá abajo Porque si Si los tengo en buena posición No Están como el culo La cosa es que no voy a poder salir de ahí Más o menos Analizando un poquito La situación Mira, es cosi ¿Para qué lo empujas para adelante? A ver si así baja Va para abajo Pero vamos Nada, chicos Es imposible Poder coger ese vehículo Que estáis viendo No, no, no Yo sé que tú me quieres Estampar Me quieres quitar mi camión Quieres quitarme mi mercancía Yo entiendo que usted quiere ganar Quiere todo usted en la vida ahora mismo Sí, sí, sí Va, bro, bro, bro No, no, no Sí, un pepino Un pepino Que mi abuelo trajo del monte Es que ¿Se le va a poner a él en el sitio, tío? ¿De verdad? No, este no Es que Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Bro, bro, bro No Eh, bro Se acaba de quedar De verdad ahí Sí, sí Tú quítalo Quítalo tú Por favor A ver, a ver A ver si lo podemos Yo, de verdad Llevo media hora De la ronda aquí Pero, chicos Es por una buena causa Es por este punto Tan, tan merecedor Que podríamos tener ahora mismo 32 segundos En 32 segundos No va a dar tiempo Por mucho Que lo tenga Lo tenemos Lo tenemos Pero Madre mía Mire, Skos Eres muy tonto Porque en las posibilidades Que has tenido Bro, bro Esto siquiera Una oportunidad Pero necesitaría Un poquito más Nada, chicos Que sea lo que el juego Quiera Que sea lo que el juego Quiera Tendría que ser Victoria mía La verdad Pero si es derrota Vamos a acabar este vídeo aquí Porque se va a hacer Muy largo el vídeo Y vosotros Decidiréis De quién es la victoria En caso de que decidáis Que no es mía Vamos, por favor Vámonos, chicos Dios Dios Chavales Reventad este botón a like Suscribiros al canal Activaos la campanita Siento que me haya tirado Media hora Con este remolque Pero podría ser La clave de la victoria Si Rockstar No nos la hubiera dado Así que, chicos Tenéis todas mis redes sociales En la descripción De este vídeo Twitter Instagram Y la crew Recordad seguirme Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós